Iniciaron las actividades del programa de ingreso universitario para mayores de 25 años sin título secundario, con una jornada de reflexión vocacional en el Paranif Universitario a cargo de las licenciadas Paula Barrera Nicholson y Alejandra Araujo. Las clases del programa en la modalidad presencial se desarrollarán hasta el 18 de noviembre. El rector de la UNCE Ingeniero Héctor Paz y la secretaria general del gremio SADOP, licenciada Roxana Santillán, firmaron un convenio de colaboración para avanzar en una agenda de trabajo mutua entre ambas instituciones. Acompañaron integrantes del gabinete rectoral y de la comisión directiva de SADOP. Luisina Fuentes y Jessica Ivana Izequilla obtuvieron su título de ingenieras civiles por la Facultad de Ciencias Exactas. Las flamantes egresadas realizaron la defensa de su trabajo final de grado frente al Tribunal Evaluador y en presencia del rector de la UNCE Ingeniero Héctor Paz, la intendenta de la ciudad capital, ingeniera Norma Fuentes, autoridades de la facultad, familiares y amigos. El nombre de nuestro proyecto es Acueducto del Oeste, análisis de un sistema de bombeo complejo de un tramo que es el de Argelito-Doña Luisa. Nosotros lo hemos basado en analizar cómo es el comportamiento hidráulico que tiene este tramo del acueducto frente a lo que es los fenómenos del golpe de ariete y todos los temas hidráulicos que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros tenemos como objetivo principal al empezar a desarrollar lo que es este proyecto es mejorar o brindar lo que es información o brindar lo que son propuestas para evitar lo que son las rupturas repetitivas en el NIC y así mejorar lo que es la calidad de vida de la población. Va a haber disminución de los cortes, menor tiempo de que la gente está sin ese suministro vital. Bueno, es el Acueducto del Oeste. Como he explicado en el trabajo, son cinco grandes departamentos que se ven beneficiados por esto y obviamente nuestra intención, más que nada, era que alcance a la población y que este acueducto no se rompa más, que no queden sus recursos durante largas horas o días. Entonces ese era nuestro principal objetivo. Este sería el Río Hondo, Guasaján Capital, Silípica, Loreto y Chocha. Y el objetivo también está que sigan estudiando. Nosotros hemos analizado solo un tramo. Hay tres tramos más de impulsión y dos que son por gravedad que también resultaría muy interesante que sigan y que sigan avanzando en esos estudios. Se realizó con éxito el taller de tasaciones de inmuebles urbanos organizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santiago del Estero. La actividad estuvo a cargo de Víctor Olivari, corredor inmobiliario de la provincia de Chaco, que fue convocado por la Federación Inmobiliaria Argentina para brindar la capacitación. Bueno, el agradecido soy yo, me han recibido muy bien. Estamos muy contentos desde la Federación Inmobiliaria Argentina que me ha convocado junto con el Colegio de Corredores de esta provincia para estar aquí. Hoy vamos a hablar de tasaciones. Vamos a hacer un taller práctico sobre tasación por método comparativo. La idea es unificar criterios, tener estrategias de encarar las tasaciones que sean unificadas para que los colegas de esta provincia puedan generar informes cada vez más uniformes, más homogéneos, donde ponderen las distintas características que tienen las propiedades de una manera equitativa y pareja. Eso va a generar aún más transparencia en el mercado y uniformidad en los valores finales que se van a entregar. Estamos muy agradecidos con esta alta casa de estudios por abrir las puertas al Colegio de Corredores y a la propuesta que traemos para esta capacitación. La verdad que es importante que se involucren las altas casas como lo está haciendo esta, porque es el marco ideal donde se puedan discutir y debatir los temas que son de nuestra incumbencia. Por eso mismo contratamos gente para que nos ayude a coordinar valores, a ponernos de acuerdo en los valores, para que nos ayude a de pronto desarrollar técnicas que nos permitan llegar a valores muy parecidos a todo, de tal manera que podamos asesorar a los clientes. ¡Gracias!